Se me ha criticado de que por qué solo en las aldeas, que no sé qué, que no sé cuándo. Solo quiero que sepan apreciables miembros del Consejo de acá del casco urbano. Ahora, solo, solo este año, aquí en el pueblo, vamos a invertir alrededor de 4.200.000. Seguramente la duda es, ¿y dónde se van a llevar esa plata? Las dos calles que se hicieron, un costo de alrededor de 1.100.000. Las dos calles. El nacimiento que Dios permita en estos días que pudiera venir, estamos hablando de una inversión entre ajustes y todo, alrededor de 600.000, el agua que viene de Shejoló. Estamos en la perforación del pozo para el Cantón Norte de 1.100.000 para el Cantón Norte y estamos en estos días para arrancar con el otro pozo para la colonia noruega y parte del Cantón Poniente de 1.200.000. O sea, que se ha hecho inversión. Yo no puedo venir a empezar a llenar el barranco si el gran problema del pueblo es el agua. Imposible. Entonces, yo sí quiero dejar claro, apreciables señores del pueblo, sí se está invirtiendo a nivel de población. El problema es que como es tan grande el pueblo, que hayamos hecho dos callecitas, no tiene importancia. Pero si fuéramos a ver por lo menos la calle que hicimos o que se hizo, más bien dicho, de San Lorenzo, se nota. Porque el espacio es más reducido. Pues da gusto de ver, da gusto ir a ver. Pero aquí no. Cualquiera pasa y mira esa calle. No ha pasado nada. Entonces, sí quiero que no nos llevemos esa impresión de que, ¿y por qué solo en las aldeas? ¿Por qué solo en las aldeas? Si sumáramos lo que le queda al pueblo y lo que se le da a las aldeas, a todas en conjunto, pudiera ser que quedemos cabal. Y el asunto está de que, y lo digo, muchas veces cuando uno está afuera, ve las cosas de diferente manera. Y uno quisiera hacer maravillas acá, pero cuando ya está uno acá adentro, es donde uno empieza a entender y comprender de que las cosas son totalmente diferentes. Y no es porque realmente no se tenga la capacidad o no se pueda, como me decía alguien por ahí, que soy un inepto, que soy un aquí, que soy un allá, porque se le metió el pie en un agujero de la calle. Pero, ¿qué podemos hacer? Así es. Y al final digo yo, bueno, perfecto. Si así me califican, pues yo seguiré con la firmeza de que voy a hacer lo que humanamente está para poder hacerlo. Pero sí, vuelvo a decir, se ha trabajado fuertemente en esto. Para el próximo año, para el Cantón Sur, nos han pedido mejoramiento de drenaje desde el colegio hasta el centro de salud. Está contemplado, porque como aquí no es cuestión de esperar si se hace o no, pero ¿saben cuáles son los grandes problemas que uno se encuentra al final? No podemos nosotros empezar de arriba hacia abajo, sino tendríamos que empezar de abajo hacia arriba. Está contemplado el alcantarillado de aquí, de la columna de apoyo al BAM y del BAM hacia arriba. Pero ¿saben cuál es el verdadero, cuál es el problema, compañeros? Es que cuando ya se nos plantea la planificación, el problema acá en la columna de apoyo, no podemos venir a entroncar la cantidad de agua que viene de arriba. ¿Por qué? Porque el tubito se reduce. El tubo enorme empieza en el arco, pero del arco empieza a reducirse, a reducirse. Cuando ya llegó acá, el tubo que nosotros pensamos dejar contemplado, sólo la mitad entraría en ese tragante. ¿Cuál es el proceso que nos recomienda ingeniería? Meter o sí, prácticamente desviar un 50% del caudal y el otro 50% tenemos que romper del BAM hasta se copa. Pero ya se imaginan cuánta plata y cuánto nos van a criticar de que vengamos y rompamos la calle que ya está hecha. Pero es la solución. Por eso les digo de que cuando uno está afuera dice, ¿por qué no hacen esto? ¿por qué no hacen allá? Pero estando acá, la situación es una cosa totalmente diferente. Y eso es el proceso que quiero. Romper un 50% del agua lo vamos a tener que enviar hacia la quinta y la otra parte lo vamos a poder enviar por este lado. Sólo ahí estamos hablando de aproximadamente alrededor de dos millones. Y para llegar hasta el colegio. Pero al final yo le digo se puede, de que se puede, se puede. Aquí es cuestión de empezar planificar, proyectarnos, estar de acuerdo, apoyarnos en todo lo que sea para bien y vamos saliendo. y únicamente para la información de don Doroteo lo que estaba preguntando y también como comisión de medio ambiente sinceramente lamentamos también porque la vez pasada se nos dio una invitación a todos a cada uno de ustedes para planificar un día de trabajo para forestar nuestro astillero pero lamentablemente de toda la invitación que se dio lo que se presentó es únicamente don Doroteo él nada más participaron otros dos señores pero venían a hacer algún mandado por aquí y los invitamos que estuvieran con nosotros y nos acompañaron pero como miembro de comude solo estuvo don Doroteo entonces no no se puede trabajar así verdad señores y habíamos planificado ese día que mandábamos un oficio a cada uno de ustedes para invitarlos para seguir con el trabajo pero por las fiestas patrias que se dio también estuvimos ocupados como consejo municipal y también ustedes en diferentes comunidades porque tuvieron sus actividades entonces eso fue que no se dio la invitación para darle seguimiento a ese trabajo pero como comisión estamos trabajando también estamos limpiando estamos preparando el trabajo el área para llegar ese día para llegar a trabajar a sembrar los arbolitos entonces eso ha sido los factores aparte de eso también si vemos la lluvia no ha cesado sigue lloviendo entonces la entrada para ingresar en el astillero está un poco difícil casi vehículos no 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 está entrando está muy resbaloso entonces no podemos también ingresar y llegar a trabajar entonces eso ha sido las situaciones que nos han dado las invitaciones pero estamos invitando y vamos a estar invitándolos para el martes 13 de octubre esto es invitación para todos entonces el martes 13 de octubre vamos a a salir a trabajar y nuestra meta va a ser de sembrar 500 arbolitos entonces queremos que participen con nosotros como miembros del comude entonces que no sea don Doroteo únicamente de él venga sino que queremos que estemos todos los que estamos presentes acá entonces esta es la cordial invitación viernes 23 el 13 de octubre a las 7 de la mañana es martes no es viernes 13 de octubre a las 7 de la mañana y yo quisiera que confirmaran su asistencia para preparar todo lo necesario para ese día porque como decíamos tenemos una meta de sembrar 500 arbolitos entonces nota ya no se les va a enviar sino que los estamos invitando ya para ese día de trabajo el día viernes 13 de octubre a las 7 de la mañana entonces ajá si la el punto de reunión es acá en la municipalidad y espero que puedan participar todos los presentes entonces esta es la invitación para darle seguimiento al tema de nuestro medio ambiente si don Doroteo si creo que compañeros aquí a los miembros del comune pues quizás no tenemos la obligación de sembrar los 500 arbolitos pero creo que el objetivo principal es hacer un plan hacer conciencia incluso ese día el técnico forestal explicó y yo le pedí de que ese día hoy por lo menos que estuviera él explicándonos la situación que está pasando en el astillero porque él decía de que los señores que supuestamente hay un convenio de palabras escrito con él pero cuando hay un incendio los señores se dice de que me hubieran avisado ayer si definitivamente les puedo ayudar entonces como es posible ellos incluso el técnico forestal dijo también de que se siembra los señores lo cortan y así muchas cosas que él bien lo puede decir acá yo creo que sembrar 500 árboles solo eso vamos a hacer no hay un plan yo creo que eso no serviría para nada ya entonces pero también es necesario que nosotros demos el inicio de ir a sembrar los 500 arbolitos y demostrar que si tenemos una voluntad que si queremos nuestro pueblo entonces yo invito a que también la comisión o nosotros mismos pues yo cabalmente les dije a ese día pues si en dado caso el comune sabemos de que estamos a donor en acá si no quisieran los cocones los cuatro cantones pues nosotros vamos a dar siempre y cuando también tengamos el aval municipal y el aval de los comunes eso es lo que nosotros queremos porque realmente da pena de todo lo que está pasando incluso yo siempre he repetido acá hemos llevado instancias legales pero tampoco hemos sido escuchados tampoco hemos tenido ese una respuesta positiva para esta nuestra vida en cada uno de nosotros pero si en dado caso por eso estamos dando esta información de nuevo y recalco de nuevo no es el objetivo de sembrar quizás los 500 aruguitos solamente eso sino que queremos hacer rescatar nuestro astillero hay un problema grande que mañana pasado lo vamos a lamentar yo creo que el presidente Trump tampoco creía en esto pero las informaciones que se dan las calamidades que están sucediendo ahorita por las tormentas yo creo que incluso el presidente Trump va a reformar muchas leyes y nosotros acá teniendo nuestro astillero que podemos rescatar tampoco no lo vamos a hacer yo creo que somos culpables para mañana solamente gracias bueno entonces ya está hecha la invitación como decía don Doroteo planificar planificar yo creo que estamos pasando este año y hemos querido planificar aunque nosotros como consejo municipal estamos trabajando en el tema del astillero entonces no está tan estancado lo que queremos es que ustedes como comunes se involucren y juntos podamos tomar fuerza y rescatar como lo dice entonces la invitación ya está girada el 13 de octubre el día viernes los esperamos y yo sinceramente les ruego que pudieran confirmar su participación para que podamos ver todos los preparativos necesarios así de que muchas gracias muchas gracias creo que algo muy importante que yo si quisiera también retomar independientemente de si se puede lograr la siembra de los 500 arbolitos creo que es importante que haya una comisión que empiece a ver como logramos encontrar un nuevo acercamiento con las personas que tienen ya por muchos años áreas significativas del astillero se recuerdan yo les comentaba de que pues hice mi lucha como un llanero solitario tal vez de ir a hacerle conciencia a las personas pero es muy difícil sino habría como que ir buscando en principio tal vez fortalecer una buena comisión fortalecer una buena comisión y empezar a ver también aspectos puramente legales como para poder empezar a rescatar esa cantidad de cuerdas que cada año sabemos que se han tomado para bueno supuestamente para sobrevivencia de las familias que ahí viven pero igual recuerdo yo les compartía de que hay varios que también han estado subarrendando buena parte de ese terreno y como alguien decía también como es posible que ustedes se los han dado si miran solo cuatro por cuatro suben acá como que no ha llegado hacia las familias que en algún momento tal vez si lo necesitan pero yo creo que es un trabajo que hay que seguirlo haciendo es razonable cada día ahí sí que el planeta está pidiendo a gritos que hagamos algo y si en algo nosotros podemos contribuir lo que sí les puedo decir es que si ha tratado de tener el cuidado necesario posiblemente no es que sigan invadiendo así de una manera desordenada sino son los que de alguna manera han permanecido pero independiente de la invitación que hace la comisión pues yo creo que es importante que se retome también el diálogo con estas personas esperando que lo puedan aceptar de esa manera o han que lo se a aparte las las zonas Gracias.